Con la bolsa de la Con la bolsa de la Yo tengo un reloj Es grande y grande Y al despertarme El tiempo me va Todas las mañanas Cuando me levanto No puedo evitar Escuchar tu canto De 1982 Ven a mi fiesta Top, top, top Mi papá trabaja Y a él le debe mucho Por un mundo grande Porque tanta es mucho A él es enjuada Por su insistencia Pero mi dedo Tiene la paciencia Top, top, top Mi papá trabaja Y a él le debe mucho Y a él le debe mucho Hasta mi abuelito Que tampoco soñó Que no salió Y a él le debe mucho Y a él le debe mucho Pero yo le digo Que es un buen amigo Y a él le debe mucho Y a él le debe mucho Y a él le debe mucho ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va!